Hola chicos y chicas, hoy yo bailaré Bueno, una de las tajas Nananananananana Pinchi Nananananananana Miel Nananananana Oso No, 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 no Monequita Nananananananana Pinchi, de nuevo Nananananananana Miel Nananananana, oso Nananananananana Pinchi Nananananana Jajajajaja PINCHI Disculpa, Miel Miel Música Chacatatatata Ahora sí, chicos y chicas Me gustaría, por favor, porque había más bailes así con PINCHI Con PINCHI, Miel Y también Oso Grande Oso Grande Y yo me llamo muñeca Literalmente Suscribirse, darle a la campanita Para nunca más perderse los videos de Iris Ah, y además denle like Ahora sí, adiós